Acá nos encontramos con una variante, una leve variante de lo que venimos haciendo en los videos anteriores y es que esta transformación va de R4 de R4 en R3 1, 2, 3 vamos a buscar la matriz transformado, uy, que largo, 1, 0, 0, 0 transformado de 0, 1, 0, 0 1, 0 transformado de 0, 0, 0, 1 muy bien, a ver el primer carónico transformado puesto como columna 1, 0, 0, 0 0 acá, 0 acá, 1 0, 0, 1 el segundo, x2, vale 1 0, 1 y los demás 0 0, 1 y 0 0, 1 y 0 el tercer canónico x3 vale 1 esto es 0, esto es 0, esto es menos 1 0, 0, menos 1 y me queda el cuarto x4 vale 1, así que tengo acá 1 y todos los demás 0 1, 0, 0 ahí ya tengo para ver que el rango de A es 3 rango de A es la cantidad de filas que al triangular no se anula alguien podría decirme, pero este tipo hace lo que se le canta, lo que se le ocurre si no la trianguló, esto está triangulado pero si yo lo quiero triangular como solemos hacer, puedo hacer esto nada más que para convencerme, para quedar contento una de las operaciones que se podía hacer en el triangular era cambiar de lugar dos filas no columnas, filas esta la mando al tercer lugar y esta en primer y me queda una obviedad 0, 1, 0, 0 0, 0, 0, 1 ya está triangulada y no se me anula ninguna fila quiere decir que tengo tres filas que son LI linealmente independientes o sea que el rango de A vale 3 por lo tanto, la dimensión de la imagen de la transformación es 3 como el conjunto de llegadas de dimensión 3 esto coincide con la dimensión de W esto era W, esto era B es epimorfismo todo el conjunto de llegadas está cubierto por los transformados de algún vector cualquier elemento que yo tenga acá va a encontrar una preimagen en R4 ¿si? muy bien ahora a qué voy a apelar para saber si es mono y si es iso y al teorema de la dimensión la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del conjunto de partida que es R3 o sea esto es perdón, R4 esto es B esto es 4 la dimensión es 3 entonces el núcleo sí o sí tiene que ser de dimensión 1 o sea que si yo busco los generadores o una base mejor dicho, una base tiene que estar constituida por un único vector por lo tanto no es mono morfismo ¿si? es epi pero no es mono por lo tanto no es isomorfismo ¿está? listo ya está el ejercicio si quieren buscar podríamos hacerlo acá se terminó el ejercicio pero ahora me encapriché y quiero buscar el núcleo de la transformación o sea el vector x1 o los vectores x2, x3, x4 tal es que transformados transformados ese vector sea el nulo igualo esto a 0 esto a 0 y esto a 0 y me queda que x4 x2 y x1 menos x3 este sería el 0 de W debe ser igual a 0 0, 0 x4 es igual a 0 x2 es igual a 0 me lo dice esta igualdad componente a componente y x1 menos x3 es igual a 0 por lo tanto x1 es igual a x3 si vengo a un genérico y reemplazo me va a quedar que el vector genérico x mayúscula x grande que sería esto volviendo a la anotación que usamos en otros ejercicios perdón yo digo x1 es igual a x3 reemplazo por x3 x2 es 0 x3 es x3 y x4 es 0 saco x3 como escalar y tengo esto o sea que el núcleo de la transformación es un subespacio generado por 1, 0, 1, 0 o sea que su dimensión del núcleo es 1 coincide con aquello tiene que coincidir si no se me escapó la tortuga por algún lado el núcleo el núcleo ho y la ap las prepares la